hola gente de youtube que tal como están sean bienvenidos a este nuevo vídeo para este canal de gente nueva información tenemos de la versión beta si tenemos de nuevo la tercera vez que la vamos a poder probar esta versión pero ahora sucede algo distinto gente sucede algo distinto mis estimados lo es nos pues va a tocar descargar una nueva apk de la versión beta es decir que la que ya tenemos instalada en nuestros teléfonos no nos va a servir nos va a tocar eliminarla nos va a tocar borrarla y ahora sí instalar esta nueva el link de estas se los voy a estar dejando en la descripción de este vídeo para que vayan entren ahí y la instalen muchachos fecha de esta nueva versión beta va a ser el 3 de septiembre del 2021 es decir mañana viernes vamos a tener disponible esta versión muchachos así que bueno lo ves nos nos encontramos ya aquí en el juego normal en nuestro de wolf normal voy a aprovechar para ir haciendo unas cuantas misiones y de paso también voy a responder unas cuantas preguntas no acerca de esta versión beta y preguntas pues que he llegado a ver anteriormente y que ustedes me han llegado a hacer porque porque algunos tienen dudas no entre ellas por ejemplo en el momento en el que ustedes vayan abrir el link que está en la descripción en este momento el nuevo link de la apk beta a ustedes les va a salir que es muy probable que este archivo pueda dañar su teléfono verdad su dispositivo que es un archivo que contiene riesgo algo así me parece que aparece entonces créanme que ustedes no deberían ver ningún tipo de problema en esto no normalmente ustedes vayan y lo descargan no hay problema lo que pasa es que su teléfono va a identificar este archivo como procedente de un lugar desconocido eso es porque ustedes no tienen activadas eso es porque ustedes no tienen activadas las fuentes desconocidas en sus teléfonos es por eso que les aparece así pero ya les digo que no hay ningún problema con estas apk de esta versión beta ustedes la pueden descargar normal para que así la puedan probar otra cosa más ya nos dimos cuenta de que no hay ningún problema a la hora de sincronizar las cuentas es decir en el momento en el que nosotros utilizamos nuestra cuenta para poder entrar en la versión beta lo único que pasa es que se duplica nuestro nuestro progreso se duplica en nuestra cuenta y ya comienzan a ver como dos progresos muy diferentes no el progreso de la versión beta y el progreso de la versión normal de la de la aplicación oficial de devolve así que por esa parte tampoco hay problemas no otra cosa más ahora ustedes también me estarán preguntando en este momento ustedes me estarán preguntando si vale va a estar disponible entonces de nuevo la versión beta pero en qué horario verdad pues estará disponible desde las 11 de la mañana hora utc que es la hora central mundial entonces lo único que ya queda hacer es la diferencia entre los horarios muchachos haber sido aprovechando mientras para buscar líderes no porque tenemos misión líderes en mamut creek y líderes normales 4 líderes normales y 5 aquí en mamut creek y miren la cantidad de gemas que me van a dar no ojalá se me dupliquen esas y así aprovechamos para avanzar más que por cierto ya tenemos más de las 11 mil gemas que 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 bueno que hace poco alcance ya tenemos más que eso y seguimos avanzando a ver hasta cuántas logramos alcanzar hasta que hagamos un nuevo vídeo gastándolas no entonces gente va a ser a las 11 de la mañana horario central del mundo a las 11 va a ser y entonces haciendo la diferencia con ciertos países podría yo decirles en este momento que por ejemplo para colombia para perú y ecuador el horario de la versión beta sería a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana para méxico y para costa rica sería a las 5 de la mañana bastante temprano les va a tocar madrugada bastante si la quieren jugar desde primera hora no porque igual va a estar disponible cuántas horas va a estar disponible como 4 horas esta versión beta entonces no habrá problema bueno y esto para ver qué otro país para argentina brasil uruguay para ello sería a las 8 de la mañana el día de mañana 3 de septiembre y para españa Para España sería a la 1 de la tarde Y a los demás países pues irán haciendo la diferencia, ¿no? Va a estar disponible durante 4 horas esta versión beta Para que puedan probarla y ver qué son las cosas nuevas que trae Porque al parecer trae cosas nuevas, ¿no? Que uno lo primero que puede pensar es que si nos hicieron cambiar el link O la APK más bien de la versión beta Quiere decir de que en primer lugar puede que vengan cosas nuevas Ahora acabemos con estos bullosos Puede que vengan cosas nuevas Y la otra cosa es que puede, puede muchachos, puede Pues que hayan solucionado nada más errores, ¿no? De pronto uno que otro error que llegaron a notar Porque para eso son las APK beta, muchachos Para eso son las beta, la versión beta de los juegos Principalmente se hace para eso Para encontrar errores, para solucionarlos Y pues luego si ya poder implementarlos en el juego Entonces puede ser una de dos Como les digo Una, que hayan agregado cosas nuevas ¿Pero qué cosas nuevas? Ahí es donde yo me llego a preguntar, ¿no? ¿Qué cosas nuevas ya le pueden haber agregado A la APK beta? Yo la verdad es que no se me ocurre absolutamente nada Si ya las cosas que nos habían dicho ya están agregadas Ya estaba agregado el nuevo mapa Los nuevos animales Las nuevas habilidades Incluso algunas cosas también como lo era La, ¿cómo es que se llamaba? La pantalla panorámica Algo así En donde uno presionaba el perfil de arriba El perfil uno lo presiona Y te cambia a una visión Panorámica Sin nada de los íconos que tenemos aquí Si no es simplemente la pantalla, ¿no? Y se ve, créanme, que genial Se ve brutal la imagen así Los paisajes y todo, ¿no? Entonces no entendería yo ¿Qué cosas nuevas podrían haber agregado? De pronto uno que otro detalle Sí, puede ser Pero bueno Y lo otro pues de pronto solucionar errores, ¿no? Puede que también haya sido esa otra de las cosas Que pues hayan traído nuevas Y que quieren que nosotros las probemos Ahora otra cosa más, muchachos Muchos también me han estado preguntando Que cuándo por fin va a estar la versión beta Disponible en nuestros juegos ¿Por qué? Porque ya no quieren seguir probando más beta Y sí, yo sé que llega a ser un poco Cansón, ¿sí? Por siempre estar solamente con la beta, ¿no? Mientras que todos ya queremos comenzar a jugar ahí Comenzar a enfrentar a los animales A farmear ahí Otros han de quedar ya Y otros quizás nunca Hayan probado la versión beta Y estén esperando A que llegue a ser implementada en el juego, ¿no? ¿Y qué pasó? No me activó la mía Ah, vale, ya me activó Pues entonces Lo único que queda, muchachos La verdad es esperar Porque no se sabe En qué momento La llegaran a implementar Ya se van dando cuenta De que van tres veces Que nos hacen Jugar la versión beta Quiere decir Que aún se están viendo cosas Que aún se están probando cosas La primera fue Para que tuviéramos Nuestra Impresión Acerca de las nuevas cosas Del nuevo mapa De las nuevas habilidades La segunda Fue para que nosotros Probáramos Lo que eran las misiones Y cómo se implementaría Digamos Las misiones Del nuevo mapa, ¿no? Para que pudiéramos Hacerlas Con las manadas Y todo eso Y el botín semanal También me acuerdo Y esta tercera vez Pues es donde no sabemos, ¿no? No sabemos Qué será que traen Esta tercera vez De pronto Esta sí ya sea La última vez Que probemos La versión beta Y este Cada vez más cerca El nuevo mapa Y la actualización Pues en nuestro juego Original, muchachos Así que bueno No encontré líderes Pero yo creo que Ya estaremos dejando Este video por aquí Espero que les haya perdido Si es así no olviden Por favor Suscribirse En este canal Y dejar su like Que yo les estaré dejando Y trayendo Toda la información Necesaria A ustedes Para que se enteren De todo lo nuevo Que viene En The Wolf Así que ya les dije El link Lo estaré dejando En la descripción Para que vayan Y lo descarguen Y así puedan jugar El día de mañana La versión beta Con los nuevos cambios Ahora sí No siendo más Se despide Tío Wolf Hasta la próxima Bye